32 años se dicen fácil, sin embargo para esta ocasión el estadio José María Morelos y Pavón cumple el segundo año consecutivo de que extraña a sus aficionados en sus gradas hasta el campo también extraña la algarabía y el calor que hacen sacudir a este inmueble mejor conocido también como el Coloso del Quinceo quien hoy alberga al Atlético Morelia, quien lucha por un título en la Liga de Expansión en sus paredes aún se puede escuchar el júbilo por la primera anotación a cargo del delantero canario y chileno de nacimiento Juan Ángel Bustos en el partido inaugural en el que Atlético Morelia venció dos goles por uno a la América el 9 de abril de 1989 en sus gradas se puede ver el ímpetu de Doña Cholita el bullicio de Don Marcos Amado Castro el Semillas en la cancha aún se puede ver el recuerdo del espectacular sombrero de Álvaro Romero el Mago en sus pasillos aún vibran con los cánticos de la locura 81 pero sobre todo con las inolvidables porras un inmueble que dejó atrás el abandono por la mudanza de monarcas hoy su campo de nueva cuenta luce como lo que es una de las mejores canchas del fútbol mexicano que está a la espera de recibir a sus aficionados quizás en la semifinal del nuevo Atlético Morelia resurgido de entre las cenizas y convertido en el líder de la Liga de Expansión MX con 32 puntos a una jornada de que culmine la temporada regular mi sentir es que soy un privilegiado siento que soy un privilegiado de poder estar en esta plaza en esta ciudad representando a este equipo porque muchos no toman en cuenta muchos no toman en cuenta que aquí hubo que armar todo nuevo aquí no había nada aquí tuvimos que armar la utilería aquí tuvimos que armar el gimnasio el departamento médico acá no había nada cuando llegamos nosotros no se habían llevado todo no había nada y hoy hoy paso a paso vamos creciendo entonces mi satisfacción de poder representar este escudo es que me dejen ser parte de este proyecto yo creo que soy un agradecido a toda la afición michoacana y a toda la afición que le va al Atlético Morelia soy un agradecido de corazón, de verdad de lo que siento El Coloso del Quinceo escenario de grandes goles de partidos históricos de campeonatos mundiales de la FIFA de batallas campales de mudanzas y de grandes hazañas que viven en la memoria de la noble afición que añora regresar al máximo circuito del fútbol mexicano y son poco más de tres décadas las que este inmueble ubicado al norponiente de la capital michoacana celebra este día con impecables condiciones sin embargo su ingrediente más importante aún le falta a este inmueble su afición serán los próximos días cuando se determine si volverán a entrar a abarrotar estas butacas del estadio José María Morelos Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Axel Sierra Agencia Cuadratín www.antar Dogán y��ames con imágenes de la familia de San José S la mujer de San José con imágenes